Podemos describir la presión de degeneración en términos de otro principio importante de la mecánica cuántica llamado el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ese principio dice lo siguiente, que no se puede determinar simultáneamente y con precisión arbitraria la posición y el momentum de un objeto. En la física clásica estas dos cantidades se pueden determinar con precisión arbitraria. Yo puedo saber el momentum y la posición de un objeto a cuantos lugares decimales yo desee, pero en la mecánica cuántica, debido a las propiedades ondulatorias de la materia, esto es imposible. Y entonces no podemos conocer ambas cosas simultáneamente con precisión arbitraria. Y el principio de incertidumbre se puede escribir de esta manera. Si delta P es la incertidumbre en el momentum de la partícula y delta X es la incertidumbre en la posición de la partícula, hay una desigualdad que es lo que es la base de este principio que dice que delta P, delta X tiene que ser mayor o igual a H sobre 4 pi. Y recordamos que H es la constante de Planck. Por lo tanto, note que estas incertidumbres no pueden ser ambas, digamos, cero. Si esto dijera que delta P, delta X es mayor o igual a cero, podríamos tener precisión arbitraria porque tenemos que el producto de ellas puede ser igual a cero. Pero dado que el producto de ellas tiene que ser mayor o igual a esta cantidad en la derecha, o sea, eso imposibilita que yo pueda tener esa precisión arbitraria en estas dos cantidades de forma simultánea. Si asumimos que tenemos una incertidumbre en la posición delta X, o sea, yo sé, digamos, la posición de la partícula en cierto lugar con cierto error, ¿verdad? Está dentro de este volumen, pero no puedo decir dentro de ese volumen dónde está, sino que puedo localizarla en ese espacio, pero dentro del espacio no tengo conocimiento de dónde está. Pues si tengo esa incertidumbre en la posición, esa incertidumbre en el momentum, sería mayor o igual a H dividido entre 4 pi por delta X. Si usted reduce ese espacio donde está la partícula, o sea, que la trata de localizar mejor, note que la incertidumbre en el momentum va a aumentar. Bien, si conozco mejor la posición de la partícula, voy a desconocer su momentum y viceversa. Eso es la base de este principio. Y vamos entonces a llevarlo al caso de las estrellas. Cuando la densidad es bien grande, como pasa en estos remanentes de estas estrellas de baja masa, estamos forzando a los electrones a que estén bien cerca. En otras palabras, lo que estamos haciendo es que los electrones los estamos confinando de tal modo que delta X es bien pequeño. O sea que su incertidumbre en posición es pequeña porque el espacio donde ellos están se va reduciendo cada vez más. Y si uno reduce delta X por el principio de incertidumbre, entonces delta P, que es la incertidumbre en el momentum, va a ser grande. Y eso va a implicar que es posible que los electrones tengan valores grandes de momentum. Así que estos valores grandes de momentum son responsables del aumento de la presión, de la que asociamos con esta presión de degeneración. Usted está tratando de, o la estrella más bien, está tratando de poner los electrones en espacios cada vez más pequeños. Y eso implica que la incertidumbre en el momentum de esos electrones va a aumentar. También aumenta la posibilidad de tener momentum con gran magnitud y por lo tanto hay una presión que aumenta. La presión de un gas degenerado, si uno hace los cómputos que son requeridos, está dada por esta expresión que escribí aquí. P, que es esa presión de degeneración, es 2 sobre la masa del electrón, multiplicado por un factor que es H sobre 2pi, ese factor está al cuadrado. Eso va multiplicado por Z sobre A, o sea que es el número atómico dividido entre el número de masa atómica, esa cantidad elevada a la 5 tercios. Y finalmente multiplicado por la densidad del gas dividido entre la masa del protón, esa cantidad elevada a la 5 tercios. Aquí estamos asumiendo un modelo que no incluye los efectos de la relatividad. Ese modelo lo vamos a tratar en videos posteriores. Si uno define H sobre 2pi como H barra, que es algo normal o algo que es tradición en estudios de mecánica cuántica, entonces podemos escribir la presión de esta forma. 2H barra cuadrado sobre M de masa del electrón por los factores Z sobre A a la 5 tercios multiplicado por densidad sobre la masa del protón a la 5 tercios. Y esto sería entonces la presión de un gas degenerado y quisiera añadir que es el modelo no relativista.